Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente en De Todo Un Poco, este encuentro que tenemos todas las semanas y este es el micro de actualidad. Y como ustedes ya saben, en la actualidad hemos buscado videos divertidos de diferentes cosas, ¿no? A veces son con bebés, otras con animales, otras con papás, caídas, graciosas. Bueno, en este caso vamos a ver sobre el animales. Vieron que habitualmente uno cuando tiene alguna molestia en la nariz, uno estornuda y hay gente que estornuda dos o tres veces seguidas, otros que estornudan despacito, otros que estornudan para adentro, pero bueno, en este caso animales que estornudan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vieron la gallina? La primera vez que veo estornudar a una gallina. Bueno, fíjense ahora, varios elefantes, presten atención al elefantito más chiquito. Increíble y muy gracioso y por lo visto, todos estornudamos, hasta los propios animalitos. Así que, a estornudar hay que liberarse, hay que sacar todo lo que tenemos adentro. Y nosotros nos reencontramos la próxima semana, lógicamente aquí, en detodounpocotv.com. Chau y linda semana para todos. Chau y linda. Chau. 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 Chau.